qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del zacapán versus el municipal en un partido muy importante para ambos equipos ya que ambos querían llevarse el triunfo para casa por lo tanto se espera un partido muy complicado para ambos el equipo del municipal que ha empezado ni tan bien ni tan mal en este torneo y el zacapán lo mismo y estos dos equipos en este partido darán todo para llevarse los tres puntos a casa por lo tanto se espera que sea un partido muy complicado para ambos equipos mientras que si se hablamos de el equipo de el municipal y el zacapán en anteriores partidos y en el anterior torneo el zacapán tiene dos victorias y el municipal también tiene dos victorias y ningún empate han tenido estos dos equipos y se espera que este partido habrá muchos goles vamos a ver qué pasa en este gran partido y ojalá que gane el mejor en este partido bueno el partido se jugará en el estadio david alfonso ordóñez bueno donde ver repartido el partido lo pueden ver por claro sport bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste no olviden darle y sería hasta un próximo vídeo